Lenny Kravitz se regresó a nuestro país luego de 13 años de ausencia y se presentó en la arena Ciudad de México con el Tour Drive Dibration. Aunque fue una buena entrada, el neoyorquino no pudo llenar el recinto pero deleitó a los presentes con sus más grandes éxitos. El cantante de 53 años quedó sorprendido por el cariño, los aplausos y los gritos que el público le brindó durante su presentación. Lenny Kravitz también se presentó en la arena Monterrey y le resta el concierto en Guadalajara Jalisco donde espera abarrotar el auditorio. Todos los días en el sol, Flayo Machuca.